No han encontrado nada, ni una moneda, ¿eh? Nada. Mire, mi abuelita no me platicaba nada más, por esos esfuerzos. ¿Era muy duro? No, no era duro. ¿Entonces? Pero es que yo seguramente... ¿Era muy travieso? Pues no, no sé. ¿Y de los que han venido a buscar, nadie le ha pensado maliciado? No, no le han maliciado, es que aquí pueda haber. Y yo sí me pongo a pensar en eso. Yo todo lo que le estoy platicando, no, sin vento mío. Era en arroyo seco y en siembro. Esa puerta cada que pasamos se abre. Hola, qué tal, amigas y amigos, yo soy Alma Coronel. Hoy los saludo desde la ex hacienda de Santa Gertrudis, en Jerez, Zacatecas. Vaya, pues una hacienda con historia, porque aquí nació un conocido personaje zacatecano, Francisco García Salinas. Pero bueno, para hablar más sobre el tema, quiero presentarles a ustedes, al cronista de Jerez, Luis Miguel Berumen. ¿Cómo está, Miguelito? Hola, buenos días. Lo conocemos como Miguelito y le agradecemos que nos acompañe en este video, porque ahora sí que el que sabe de historia, pues es el cronista, ¿verdad? Este documento más antiguo que yo tengo, de la finca de la labor, es de 1632, cuando se le otorga una merced de agua a Pedro Ortiz de San Pedro, y además a otra merced para un sitio de caballería, de ganadería menor, a Teresa del Río, que era en estos entonces quien fungía como propietaria de la hacienda. La hacienda, desde entonces, fue creciendo muchísimo. Este, fue considerada como una de las más grandes del partido de Jerez, la hacienda de la labor. En 1837, tengo en mis registros que llegaron a Moserrutia. Bueno, ellos venían desde España, desde Navarra, España, luego se fincaron en Zacatecas y se fueron viniendo para Jerez. Don Miguel Moserrutia es el primero que tengo registrado ya como propietario de la hacienda. Y él fue quien la hizo crecer mucho. Los Moserrutia ya no siguen en Jerez, pero es que por causa de la revolución, como era un apellido que se suponía de Abolengo, tuvieron que huir a ciudades más grandes. En el transcurso de la historia, aquí en la hacienda han pasado muchas cosas. Tuvimos, por ejemplo, que fue aquí, bueno, no aquí, la cuna que tuvo Francisco García Salinas, que todos recordamos como uno de los más grandes estadistas de México. Aquí estamos a espaldas de la placa que se puso en esta casa, que, bueno, yo no estoy de acuerdo porque, pues, esta es la casa grande y García Salinas solamente era el padre, pues, don José García Salinas era el administrador de la hacienda. No nació aquí. La casa donde nació, pues, ya son dos, tres tapias lo que queda. Nada prácticamente. Ni quien se pare por ahí. ¿Fue esta hacienda de los Amosurrutia? Fue durante mucho tiempo hacienda de los Amosurrutia, de 1837 a 1916. ¿Hasta 1916? ¿Que es cuando ellos huyen? Cuando muere don Manuel Amosurrutia de un tifo asintomático en la ciudad de Aguascalientes, la viuda y sus hijos se van a Salimalto primero y después a Torreón. Entonces, empieza el reparto agrario aquí y se repartieron todo lo que pudieron. ¿Todo? ¿Todo lo de la hacienda? Pues, hasta lo de la casa, todo, hasta las piedras, campanas y todo lo que pudieron, se lo repartieron. Vamos a saludar aquí al señor Francisco del Río. Yo les quiero presentar aquí a don Francisco. ¿Cómo está don Francisco? Él es Francisco del Río. Todo esto era de la capilla, nada más que lo agarramos. Todo esto era aventadero. Mira, ahí está el pie del arco. Yo viví 14 años ahí, en esa casa. ¿14 años? ¿Aquí estuvo? ¿En la casa grande? En la casa grande. Ahí le tocó vivir. Ahí me tocó vivir. Oiga, y entonces cuando a usted le tocó vivir aquí, ¿todavía había cuartos? ¿Estaba o cómo estaba? Todo estaba techado. Y entonces acá empezaba la casa grande, enseguida como podemos ver, bueno, está lo que fue la capilla, o lo que sigue siendo la capilla. Entonces todo esto, todo esto formaba parte, ¿ah? Todo era de la hacienda. Entonces miren, todo lo que estamos viendo aquí hacia este lado, todo esto formaba parte de la hacienda. Bueno, pues ya lamentablemente ya está en ruina. Don Francisco, ¿y en esta hacienda no hay historias de tesoros como en otras haciendas? Miren, dicen, dicen, dicen. Yo no lo vi. Yo vivía ahí 14 años, pero está en un pozo. Dicen que ahí en el pozo sacó un tesoro por aquí en un rincón. Era en arroyo seco y siembro. Esa puerta cada que pasamos se abre. Yo no puedo decirles que sí pasa. Pero no pasamos, ¿verdad? Pero yo no paso. Vamos a sacar. Y si don Francisco no pasa, pues nosotros tampoco, por algo no va a pasar. Oiga, ¿y su abuelo qué le platicaba? ¿Dónde? ¿Y su abuelo le platicaba cosas de por acá? Mire, mi abuelita no me platicaba nada más por sus fuerzas. ¿Era muy duro? No, no era duro. ¿Entonces? Pero es que yo seguramente... ¿Era muy travieso? Pues no, no sé. Ahora vamos llegando aquí a otra parte de la labor, que bueno, todo esto forma parte todavía de la ex hacienda. Y quiero saludar, aquí quiero presentarles a ustedes al señor Primitivo y Bartolo García, que nos hacen el placer de recibirnos y platicarnos un poco sobre lo que es este lugar. Desde chicos ya miramos que está así, casi igual. Ya no lo utilizaban casi nada. O sea, la hacienda lo dejó y ya nadie lo trabajó. ¿Entonces toda esta finca está original como estuvo desde un inicio? Yo pienso que aquí buscaron algunas monedas. Ay, los tesoros. ¿Por qué no? ¿Por qué? Y acá también, pero este... O sea que eso no fue por el paso del tiempo, eso fue por la mano. Oiga, ¿y esta finca que era como de tres pisos no, verdad? Fueron dos pisos. No creo yo que hubiera habido algo más. También se sabía que esa parte de arriba era como un salón, algo, porque hacían fiestas. Ahí los hacendados, ¿verdad? El último hacendado se llamaba Manuel Amosorrutia. Según razón, estaba yo sabiendo últimamente que él salió vestido de mujer, huyendo, salió huyendo vestido de mujer por miedo de los revolucionarios. O sea que él se fue debido a la revolución, ya venían. Y ya parece que nunca volvió, parece que nunca. Y entonces dejó abandonada toda la hacienda. Dejó alguien encargado. Aquí este hombre octogenario, octogenario, tiene que saber más. Hola, ¿qué tal? Buenos días todavía. Mira, andamos acá tratando de entender la historia. Mi papá conoció a Don Manuel Amosorrutia. Mi papá nació en 1902. Y él lo conoció chiquillo. Chiquillo estaba mi papá cuando no los dejaban pasar ahí por la labor, cuando transitaban para otro lugar. ¿Ah, no los dejaban pasar? No los dejaban, pasaban por aquí. Pero a él lo dejaron, a él lo dejaron cuando a él lo detuvieron, que no pasara. Y les dijo de quién era. Y era hijo de Don Primitivo García, el abuelo de nosotros. Y ese hombre tenía mucha amistad con Don Manuel Amosorrutia. Ah. Mi abuelo, pues. Si ustedes se fijan, en la placa de Tatapachito, ahí en Zacatecas, en la Alameda, dice que nació la labor Jerez de la Gavia o la labor La Gavia Jerez, algo así. Está como... Pero no, en todas las historias está que era de la labor. En todos los libros, en todos los... De hecho, pues ahí está. Ahí está la placa, ¿verdad? Que aquí nació, en Santa Gertrudis, la labor, ¿verdad? Sí, la labor de Santa Gertrudis. La labor de Santa Gertrudis. Así es, el nombre original. Ahorita ya últimamente es la labor, nada más, ¿verdad? La historia que oí yo, la historietilla, para más breve, que un señor tuvo dificultades en Jerez, un campesino, entró por ahí a tomar un refresco, que estaba un señor muy bravucón, y que le inventó un trago y él dijo, no, yo no tomo, y que se le enojó mucho. Y lo quiso golpear, entonces este se defendió y golpeó al bravucón. Bueno, se defendió, ¿verdad? Sí, lo bajó. Y iba saliendo cuando se encontró un señor ya anciano, un viejito, que decimos, este... Y que le dice, mire, tenga mucho cuidado, porque ese hombre es muy vengativo, lo va a golpear. Tenga mucho cuidado. Dice, no, que le contestó, pues yo ni cuchillo uso ni nada. No, dice, mire, dice, yo le voy a regalar una pistola, váyase al molino, a la labor, dice, y a los tantos metros, le dio a todas las señas, dice, a metro y medio de alto, ahí está el viejito. Parece que ese, pienso que ese es. ¿De ahí sacó la pistola? Y que ahí tenía la pistola guardada y un monederito de monedas, de oro. Y se las... Ah, y que el señor, pues como que no hacía caso, pero al último dijo, pues yo voy a ver qué. Pues sí. Se vino y que sacó las moneditas, sacó la pistola y compró unos terrenitos. ¡Guau! Y pero que al señor jamás lo volvió a ver. Es lo que le iba a decir, la pregunta es, ¿quién fue ese señor tan buena gente, verdad? Pues no se sabe, dice que no lo volvió a ver. Aquí me tocó ver que ponían un montón de trigo, de paja con trigo, todo. Lo empezaban a corretear animales, los caballos o mulas, y lo empezaban a desgranar solo. Pues aquí es donde hemos visto ese motrerito, que no sabemos. Yo lo descubrí, hay mil ochocientos, mil ochocientos, sesenta y uno. Es que hay un sesenta y luego hay un uno. Sí. Probablemente estaba... Así lo escribieron, yo creo, mil ochocientos. Son alfabetas, yo creo. Mil ochocientos. Entonces dice, ¿qué le miras tú ahí? Este molino se hizo en... En... Dos de... Dos de... Abril, ¿no? Abril. Sí, sí. Dos de abril del año. Del año. De mil ochocientos, sesenta, o sesenta y uno, ¿no? Pues es que sí le puso sesenta. Uno. Sí, ¿verdad? Pero es que acá dice de él, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué decía? Este molino, no. No, ¿verdad? No. Dice de... Este. Lado, no. Ya estoy adivinando, ¿verdad? ¿Y ahora está en la nubación seiscientos, qué? Porque aquí sí dice molino se hizo... Se hizo. En... Dos de abril del año de... Pues aquí le vamos a descubrir, a ver qué es. A ver si le hallamos, ¿qué dice? Sabe qué diría ahí, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a accesar a lo que fue la casa grande aquí de la hacienda. Y les presento, él es don Ramón Rodríguez Guzmán, que le agradecemos porque nos da el acceso aquí a este lugar. Que bueno, pues lleno de historia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está, don Ramón? Bien, gracias. Ah, aquí el micrófono. Acá traigo el micrófonito, mire, eso es para que nos escuchemos bien. Ah, qué chido. Nada más que miren, íbamos a entrar por la puerta grande, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no se pudo. Pues me dice, no se puede, Alma, ¿por qué? No se puede porque está peligrosa que se caiga. ¿Por qué? Me dice, don Ramón, que es la original, ¿verdad? Sí, la original. Y esta es la puerta que estuvo aquí desde que se inició, yo creo, ¿verdad? Sí, si quiere, si quiere que sí. Pero bueno, pues vamos a dar el recorrido por lo que fue esta casa grande, la que habitaron pues los hacendados de aquel entonces. Francisco García Salinas. En donde dicen que nació Francisco García Salinas, que aquí en esta casa grande, porque dicen que era el hijo del administrador, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, pues aquí afuera vimos la placa donde dice que aquí nació, no sabemos en cuál cuarto nació, pero... Sí, no se sabe. No se sabe, porque hay quienes dicen incluso que ni siquiera nació aquí en la casa grande, ¿verdad? No, dicen que nació aquí abajo, enfrente, aquí de esta casa, ahí nació. Puede ser, ¿verdad? Que haya nacido aquí, que haya nacido allá. Sí, solo yo sabe. Porque incluso me platicaba que usted aquí vivió, ¿verdad? Aquí vivimos. Cuando todavía estaba, pues, habitable. Sí, 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 cuando estaba más o menos bien. No, pues venga, se vamos pasando. A las alas. ¿A la sala? Vengan a la sala. Y entonces, aquí sería la sala. Aquí era una sala y aquí era la recámara. O sea, ingresaban a una sala, ahí está una ventana, daba hacia, pues, lo que ahorita es la calle. Ahí en aquella esquina estaba la alcancía de mi patrón. Ah, o sea, que no cualquiera entraba aquí a este lugar. Bajo, bajo a un ladrillo. O sea, el piso es de ladrillo. Y en la, en el ladrillo de la mera esquina, ahí tenía su escondita mi patrón, su alcancía. Ah, o sea, que ni se veía. No. Yo pensé que así como que un cuadrillo, una alcancía. Ahí tenía su sabor, Rosely, en la pura esquina. Pero se llevaron todo. Sí. No dejaron nada de la alcancía. No, por ahí que no dejaron. Entonces, ahí, era en la esquinita. Oiga, qué buen escondite, ¿verdad? Sí. Pues, fue parte de esta casa grande. Sí. Y aquí era el patio. Ahora sí, todo esto, pues, era techado. Ajá. ¿Verdad? Pero es de lo que, pues, se ha mantenido porque me dice que hubo una época en que sí le dieron como rehabilitación, ¿verdad? Sí. Entonces, en esta esquina está la capilla. Ahí está la capilla, en esa pared esa. Ah, es esta. Sí. Y de este lado sigue siendo la capilla, ¿o no? De ahí para allá. Y, como les digo, este cuarto y aquel otro, ahí enseguida, yo los conocí por el cuarto de los tilichis. Pues, sí, ¿verdad? Ya era donde almacenaban, hay varias cosas. Y con el tiempo se fue desocupando ese para hacer pastura. Y se metió pastura y aquí fue donde comenzó el incendio, ¿sí? Ah, es que me dice que hubo un año en que aquí hubo un incendio, ¿verdad? Sí. Y... Se quemó. ¿Y era porque tenían pastura? Sí, aquí se metió pastura. Y solo dios cómo se inició el incendio, ¿verdad? Sí, bien, aquí en la pastura iba la brasa, el fuego y ardió. ¿Y aquí estaba techado? Sí. Y empezaron, yo creo, a ver el humo que salía. Las llamaradas, todo eso. Sí. ¿Y cómo lo apagaron, platícanos? El vecino se subió a la azotea para llamar a la campanita y se levantara la gente. Y todos nos levantamos y con tinas de agua. ¿Era en la noche o nada más? En la noche. En la noche. En la noche. Y escucharon la campana y todos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, como a las dos de la mañana comenzó la azotea. Y entonces, hablando de ese incendio, que bueno, pues fue el culpable de que se derrumbaran estos techos. Si nos comenta que como a las dos de la mañana empezó y andaban ustedes ahí apagando, ¿a qué horas terminaron? No, pues hasta otro día como a las dos de la tarde. O sea, imagínense cuántas horas se estuvieron todos trabajando. Por eso dice que hasta los pocitos se secaron, ¿verdad? Sí, se agotaban. ¿Y afortunadamente ya no vivía gente aquí? No, ya no. ¿Pero sí le tocó escuchar historias de que aquí pudieran haber enterrado algún tesoro? No. ¿Tampoco? De que lo sabía, sí. De que decían que lo sabía, sí. De que sí había algo escondido. Sí, pero no. Pero nunca se supo, ¿verdad? De que alguien encontrara algún tesoro. Alguien, sí, sí. De un señor que dicen que se halló el tesoro. ¿Tuvo la suerte? Sí. ¡Ay, qué padre! Andaba barriendo a la muchacha y andaba un niño atrás de ella. Un niño por ahí como de unos seis años, cinco años. Y la mujer vio una, creo, dicen que vio una moneda y al ver eso le dijo al niño que levantara el ladrillo, quién sabe qué, y que ahí estaba el dinero. No sé cuánto sería ni qué sería. Total de que el muchachito se vino muriendo, que se engasó. Empezó a estar tristecito, tristecito y amarillito, amarillito. Y murió el niño. Pero cobran caro los tesoros, ¿verdad? Sí, sí. Digo, si se llevan a alguien, pues está... Y sabe. Nomás se dijo, ¿verdad? Nomás se dijo. ¿Quién sabe? Sí. Pero bueno, es que hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad? El tesoro es de quien tiene la suerte. Sí. Por eso puede ser que nosotros, aunque levantemos ahorita las canteras, no encontremos nada. ¿Verdad? Al que le va a tocar, le va a tocar, así de sencillo. Así es, sí. ¡Wow! Que ya han venido algunos, con permiso mío entran. Sí, que dicen, déjenme nada saber si se... No hay nada. No han encontrado nada. Nada, no. Ni una moneda, ¿verdad? Nada. Acá es donde vive don Francisco. Don Pancho. Sí. Don Pancho del Río. Yo quise aquí mucha tierra, con los proporcitos. Con el final de que a ver si encontraba algo extraño, ¿no? Pues la duda existe, ¿verdad? Diciendo, ¿quién quite? Entró una vez un estudiantillo por la ventana. Sí. Y algo llevaba, no sé qué, lo que llevaba, cosas significantes. Y andaron yo y otro, otro compa, y dijimos que qué pasaba, que por qué había entrado. Sí, claro. Y el otro compa muy... Lo regaño mucho, yo no. Eh, ¿por qué te ando metiendo? Que fue y que vino. El muchacho. Eh, viene asustado. ¿Qué llevas ahí? No, pues es que en la escuela nos encargaron que lleváramos algo de Francisco García Salinas. Llevaba, creo que un vaso, ¿sabes qué, Natasa? Pero, ¿te crees? Ni la gorra de Francisco García Salinas. ¿No? No. Podemos decir que era. Sí. Que la usó de chiquito para ir al campo. El muchacho no sé qué llevaba, llevaba como unas castellolas o algo. Pero no, esto ya no. Esto ya sabrá Dios de quién era, ¿verdad? ¿Y esto qué era, don? Este sí es un tajón antiguo. ¿De pura madera? Pero tú tienes cosas que no. Mire, ¿con qué valor mete la mano? Yo le sacaría ahí, era una araña. Era una araña, ¿verdad? Pero uno no tiene monedas. No. No, tiene tesoro. Porque ese sí haya sido de García Salinas. ¿Quién sabe? Pero yo lo que digo es que qué buena madera. Pues aquí ya la interperie y ahí está el mueble en pie. Mire nomás. Acá vamos a entrar a donde era la cocina. Sí. Eh, acá están las alacenas, miren, vengan. Para que las vean. Eso nos delata que aquí era la cocina, ¿verdad? Ahí ponían los carros con leche para que hiciera jocogi. Sí, pues tenían que asegurarse que en la casa grande no faltara el agua, ¿verdad? Sí, nomás que ya está aterrado. Mire, está, brilla. Mire, sí se ve todavía ahí el espejo. Sí. De agua. Fíjame, yo quisiera buscar el tesoro. Pues ahí verás, si nos animamos. ¿Dónde le metas a yo la saco? Vamos a quitar todo esto. No, así se bajan ahí por los calones. Y de los que han venido a buscar, ¿nadie le ha pensado maliciado? No, no le han maliciado, es que aquí pueda ver. Y yo sí me pongo a pensar en eso. Pues sí, porque el Orkin se va a imaginar que aquí va a estar. No, en una ocasión, ahí dando vuelta, miré un pajarito que entraba y salía, pero en un hoyito como el era este, salía muchas plumas. Y un pajarito entraba desesperado y salía, salía a asustar. Y yo dije, pues voy a ver por qué el pajarito tiene masa adentro. Empecé a sacar el plumas. Me voy a ir tapando con una víbora. Ah, ¿una víbora en medio de la pared? Sí, empecé a sacar plumas, plumas. ¿Y a quién me lo hubiera imaginado? Y que voy agarrando algo. Yo era una víbora. Estaba comiéndose los polluelitos del pajarito, pero el pajarito estaba denotado. ¿Cuántos años tenías? Ah, tendría yo como unos siete años, pues. Ah, un chiquito. Pero... Lo bueno es que la víbora estaba entretenida, ¿verdad? Yo no sé, que no me hizo nada. La agarré y... ¿Qué hay aquí, verdad? Al tiempo que la agarré y dije, está un pajarito chiquito, que sabe qué es, pero que empezó a ver que se retorció. Vámonos, la suelto. Así que, quédate, quédate. ¡Qué mierda! En otra ocasión tenía unos pajaritos allá en la casa. En la casa propia. Y en una jaula había... Había tres pajaritos. Y ya no le un día que me levanto y que ya nomás veo uno. Y fui a ver y ya se los había comido una víbora. ¿Cómo? La víbora estaba adentro y como se comían los pajaritos ya no pudieron salir de la jaula. Una serpiente, una víbora puede ingresar también en los barrotitos de la jaula. O sea, ni siquiera le tuvo que levantar puertitos. No, no, entró. Sí, mi tío, se los trago y pues ahí se quedó atorada. Ahí se quedó atorada. ¿Y a usted la serpiente le da miedo? No. Él antes sí me daba mucho miedo, ya no. ¿Ya lo superó? Sí, ya. Se me parece que después de esas dos experiencias lo superó, ¿verdad? Sí. Ahora veo una parte donde yo digo, aquí puede haber víboras. Hago ruido, aviento piedras y si hay víboras empiezan a renegar. ¿Sí? Sí. ¿Las escucha? Sí. Y yo dije, pues aquí hay víboras. Me las saco vuelta o me vengo a la hora y las mato. ¿Se han matado víboras? Sí, sí. Muchas. Ay, qué miedo. No, pues ya con razón ya les perdió el miedo. Oye, como por ejemplo, regresando a la plática de los pajaritos que se tragaron en su jaula. ¿Se queda atrapada y pues lo que tiene que hacer usted pues es liberarla o qué le hizo? No, pues... Porque digo, ver la serpiente en la jaula así como que, ay, santo, si no hablas, ¿qué voy a hacer contigo? No, la bajé de ahí y la maté. ¿Le dio coraje? Bajé la jaula y ahí eché mano para poderla matar. Miguelito, nos dice que el hacendado o el dueño de esta hacienda también tuvo parte en la historia de lo que es Jerez. En 1913, cuando fue el intento de toma de Jerez, que muchos llaman toma, que no fue eso, sino fue un intento, fue uno de los que encabezaron la defensa de Jerez. La defensa de Jerez estuvo comandado por Juan Sesati, que era el jefe político de Jerez, y ellos se hicieron fuerte en las alturas de la parroquia. Panfino Natera venía con la intención de tomar Jerez, pero varias circunstancias se lo impidieron. Una, traían cañones, pero no pudieron pasarlos, porque el río estaba muy caudaloso y no había vados, nomás los de Ciénaga, y había que dar vueltas otra para allá y pues se le hizo muy difícil. El ejército de Panfino Natera estaba todavía muy nuevo, no había disciplina militar, entonces algunos se vinieron por el lado de San Juan, de Jomerquillo, y sí alcanzaron a entrar a Jerez por la calle del hospicio, por la Alameda, pero fueron repelidos constantemente. El asedio duró del 13 al 18 de abril de 1913. O sea, prácticamente unas semanas estuvieron defendiendo los jerezanos. Sí, pero sí hubo muchas muertes en ese entonces. Manuela Mazzogot ya sí estuvo muy ligada con los defensores, proveyéndolos de alimentación y de los médicos para que estuvieran arriba de los principales edificios. Entonces fue cuando se quemó la presidencia, el edificio de la presidencia. Lo quemaron porque los rebeldes o los revolucionarios le traían muchas ganas a cruzábalos. Entonces, él cuando fue jefe de la acordada fue quien mandó a matar a Leino Rodarte, y a Leino Rodarte se consideraba como un adalid, como un caudillo de la inserrupción, ya desde hace 20 años antes, y todavía andaba muy sentido. No le perdonaban que hubiera mandado a Leino Rodarte. Y lo mataron en la azotea de la presidencia, y de allí lo aventaron hasta el jardín. ¿Así literal lo aventaron? Lo aventaron hasta el jardín. Y esa fue la muerte de Cruzábalos. Y don Manuela Mazzogot ya incluso luego escribió una carta a Victoriano Huerta, que todavía era el presidente de la República, usurpador, pidiendo la ayuda. En la carta dice que ya se había enviado ayuda, pero por las constantes tomas que hubo de Jerez, yo pienso que no llegó la ayuda nunca. Todo lo que nos está platicando, toda esta parte de la historia, pero esto usted lo ha encontrado en documentos. Son documentos que afortunadamente ya están disponibles en la crónica. Estaban en mi archivo particular y ya han pasado a la crónica. El más antiguo, como le dije, de 1632, es cuando el rey otorga la merced de agua y para la hacienda la labor. Tenemos también el informe y la carta de don Juan Sesati cuando la toma de Jerez. Tenemos la carta que envía don Manuela Mazzogot ya a Victoriano Huerta. De la que nos estaba platicando ahorita, cuando manda a pedir la ayuda a Huerta. Tenemos también los periódicos donde se da cuenta de las festividades que hacía aquí, don Manuela Mazzogot y que traía gente de Jerez para que vinieran a los retiros espirituales. ¿Aquí a la hacienda? A la hacienda, con todo pagado. Y ahora nos encontramos aquí en lo que fueron, y bueno, siguen siendo los corrales de la Casa Grande, porque me dice aquí que había arcos, ¿verdad, don Ramón? Sí, ahorita les enseño las bases donde estaban los arcos y dónde eran. Y nos llamó mucho la atención ahorita que entramos y veíamos aquí las vacas, la de los cuernos tristes, ¿verdad? Esa es la vaca de los cuernos tristes. Es que sí pareciera que están tristes sus cuernitos, ¿no? Están tristes sus cuernitos. ¿Cómo que qué le pasó a esa vaca? No, pues así nació. No, así nació, así, con sus cuernitos. ¿Tienen vela de más cercas? Que al cabo no nos va a cuernar, ¿verdad? No, es la vaca de los cuernos tristes. Y esa es la hija. Y la hija tiene una enfermedad en las piernitas. Ah, por eso trae... Sí, trae ese pantalón puesto. ¿Su pantalón? ¿Y qué tiene? Le salió como alergia. Ah. En sus piernitas y se lambia hasta sacarse la sangre. Por eso es la protección, para que no se lastime. Y esta es la vaca de los cuernos tristes. Muy tranquila. ¿Esta es la que dice que anda bordeñando? Sí. Ah, mírenla. Bueno, entonces como les mencionamos, estamos aquí en los corrales. Nos dice don Ramón que bueno, la barra sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Todavía hasta allá. A unos 500 metros más. O sea, para darnos una idea de las dimensiones que tenía, ¿no? Este, lo que era la hacienda, ¿no? Era realmente grande en territorio. Ahora nos encontramos en el único Panteón Museo del Estado de Zacatecas. Y es que nos hemos trasladado hasta acá con Miguelito porque les queremos mostrar este mausoleo que bueno, está considerado el más ostentoso de todo Zacatecas. Y es que es realmente, pues, ostentoso, así como lo dice la palabra, ¿verdad, Miguelito? Sí, está considerado como una verdadera joya a nivel Panteón. Y incluso ahí descansan los restos de las familias Inguanzo, Sánchez Castellanos y Doña Cuca Mazurrutia, que emparentó con los Inguanzos por medio de, con su matrimonio con Neurologio Inguanzo. Aquí podemos ver en la parte superior derecha su, la piedra donde especifica su, su año de muerte. Doña Cuca Mazurrutia, al casarse con Neurologio Inguanzo, logra, pues, más fortuna, la unificación de las haciendas de la labor y la hacienda del tesorero. Entonces era una dama, se supone que era la de Alcurnia, de fines del siglo XIX y principios del XX. Ella vivía en la casa del portal Inguanzo, donde está la nevería. Allí vivía ella, era una dama, pues, muy fina, sus vestidos se los traían directamente de París. La leyenda cuenta que andaba con su dama de compañía en la calle, portando un vestido muy bonito. Se le acerca una gitana, bueno, en ese entonces las conocíamos como húngaras. Se le acerca y le dice, hermosa niña, déjame tocar tu vestido. Y, pues, no, ¿cómo iba a dejar que le tocara el vestido? Y le dice que no. ¿O su vestido? Entonces la gitana le lanzó una maldición y le dice, este, vas a morir pronto y con una fuerte afección de la cara. Se te va a quitar lo bello. ¡Ay, bello! Y... O sea, la húngara o la gitana se enojó ahí porque no la dejó tocar su vestido. Y entonces le lanzó una maldición por ella. Y, pues, parece que efectivamente así fue porque en 1928 muere Doña Cuca luego de padecer un fuerte lupus que le invadió toda la cara. ¿Sería la maldición de la gitana? Pues, eso sí no sabemos. Pero sí, fue un lupus incurable que nadie le pudo curar. Murió en Zacatecas y a Zacatecas se le trajeron para Jerez. Y aquí estaba descansando con los... Con los Inguanzo y con los Sánchez Castellanos. ¿Maldición o coincidencia? Cualquiera de las dos cosas, no sabemos. Pero cuidado con las maldiciones. La verdad es que sí. Sí, fue hija de don Manuel Amosurrutia, doña de la labor. Incluso López Velarde en una de sus prosas la menciona. Dice que el torero, Pagasabal, que era torero de caballo, siempre que toreaba en Jerez, iba con Doña Cuca a que le diera la bendición. Pero siempre iba medio avispado, con dos, tres tragos entre pecho y espalda. Y entraba hasta la casa, a caballo y todo, a la sala de la casa. Y ahí cincaba ante doña Cuca. Doña Cuca, échame la bendición. Y a doña Cuca le daba la bendición de San Francisco. Y ya se iba muy contento. Le rehozaba el atorear. Eso lo menciona López Velarde. No se inventó de nosotros. En donde a sus prosas. Guau, pues bueno, ahí está Doña Cuca Amosurrutia. Bueno, hija del hacendado, del dueño de la hacendadela. Se la da por favor, de Santa Gertrude. Miguelito, muchísimas gracias por contarnos parte de esta historia. Muchas gracias por acompañarnos en este video que no va a ser el último porque vamos a continuar llevándoles más de la historia. Y bueno, pues amigos, nosotros así es como nos despedimos de este video. Yo espero que les haya gustado. Les invitamos para que nos apoyen con su like. Me dejen sus comentarios que los estamos leyendo todos. Y Miguelito, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ronita Dejérez y yo soy Alma Coronel. Nos vemos en un próximo video. Gracias.